Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Están a punto de ver una partida simplemente increíble, ya que en un momento de la misma hubo 5 damas sobre el tablero. Hace un tiempo ya subí una partida llamada la partida de las 4 damas, que fue un duelo increíble entre los grandes campeones del mundo Bobby Fischer y Tigran Petrosia, donde cada uno de ellos tuvo en un momento 2 damas sobre el tablero, pero en esta ocasión les cuento que son 5. Es una obra maestra del gran excampeón del mundo Alexander Alekin en Moscú en el año 1915, aunque todavía en este momento no era campeón mundial. Además, no se tienen registros exactos de esta partida, no se sabe si fue una partida de simultánea o una de exhibición. Lo cierto es que al parecer no fue de torneo y solamente se sabe que su rival era de apellido Grigoriev. A continuación vamos a disfrutar de esta maravillosa partida, pero antes, como siempre les recuerdo que si les gusta el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es gratis. Además, por supuesto, me pueden seguir en mis demás redes sociales. Bien, en esta partida con piezas blancas, el gran Alexander Alekin iniciaba con la jugada E4 y su rival Grigoriev respondía con E6, una defensa francesa. D4, D5, caballo C3, caballo F6, alfil G5 y alfil B4. Esto es conocido como la variante Macution en la francesa. Algunos la confunden con la Winauer, pero tiene ciertas diferencias. En la Winauer, cuando el caballo sale por C3, las negras juegan directamente alfil B4. Si se dan cuenta, en la Macution, ya cuando el alfil viene a B4, ha salido el caballo F6 y el alfil blanco a G5. Bien, en este momento, la blanca juega en E5, jugada teórica. H6, E por F6, H por G5, F por G7, torre G8 y H4. Esta es una de las jugadas más agresivas de la línea. Fíjense que aquí, las negras juegan G por H4, pero también es posible, por ejemplo, torre por G7. Tras H por G5, Dama por G5 y Dama de 3, la posición sigue igualada y esto es bastante teórico. Pero tras G por H4, Alequín juega Dama G4, defendiendo su peón de G7. Y alfil E7 de las negras, jugada un tanto pasiva. Aquí era necesaria la jugada Dama F6 para intentar eliminar ese peón de G7 que puede ser muy peligroso, como se dará en cuenta más adelante. Tras alfil E7, Alequín juega G3, una jugada interesante, aunque aparentemente no la mejor. Quizá lo mejor es continuar con el desarrollo tras caballo F3. Pero bueno, Alequín era un jugador muy agresivo. G3, C5 de las negras, que también se lanzan por el flanco de Dama. D por H4, D por D4 y H5. Aquí Alequín empieza a jugar súper agresivo. Fíjense que sacrifica el caballo de C3. D por C3, H6. Esos peones empiezan a tener mucho peligro por allí en el flanco de Rey. C por B2 atacando la torre. Torre B1, Dama A5 jaque, Rey E2. Y Dama por A2. Esta jugada que parece completamente lógica es muy mala. Fíjense que se come el peón, ataca la torre en B1 y el peón de B2 también está cerca de coronar. Pero aquí quizá lo mejor era Dama A6 e intentar buscar allí un perpetuo tras Rey D2, Dama A5. Y por ejemplo, si en vez de Rey D2, Rey F3, entonces Dama A3 jaque. Pero bueno, tras Dama A2, Alequín corre con sus peones. H7, Dama por B1 y H por G8 igual Dama. Fíjense que ya tenemos tres damas sobre el tablero. Dos blancas y una negra. Rey D7, Dama por F7, Dama por C2 jaque, Rey F3 y Caballo C6. Las negras se ven obligadas a utilizar este tiempo para defenderse de los mates. Fíjense que si en vez de Caballo C6 hubiesen coronado inmediatamente, vendría Dama F por E6 jaque y tras Rey C7 el mate viene de forma inevitable. Dama G3, Rey D8, G8 igual Dama, alfil F8 y Dama por G8 también con cinco damas en el tablero. Pero bueno, tras Caballo C6, Alequín juega Dama G por E6 jaque, su rival juega Rey C7, Dama F4 jaque, Rey B6 y Dama E3 jaque. Realmente esta jugada no fue la mejor, aunque Gregoriev no da con la mejor jugada, juega alfil C5. Aquí quizás lo mejor era jugar D4, un poco más agresiva esta jugada. Pero bueno, tras alfil C5, las blancas juegan E8 igual Dama, fíjense que ya hay tres damas blancas y una dama negra, pero su rival no se queda atrás y también corona en B1. Fíjense la posición increíble, cinco damas sobre el tablero, tres blancas y dos damas negras. Esto no se ve todos los días. Ahora Alequín juega Torre H6 y ya está especulando con un tema muy típico que es la clavada. En este momento las negras todavía tenían una posibilidad de complicar la partida. Aquí realmente es muy complejo, pero se equivocan y juegan Dama por f1. Demasiada glotonería aquí de las negras. En estas posiciones no se puede sacar la dama así de juego por ganar una pieza. Fíjense que en este momento todavía había la posibilidad de jugar alfil G4 jaque. Y por ejemplo tras Dama por G4, entonces alfil por E3, Dama por E3 jaque y la posición es compleja. Si bien las blancas tienen una pieza de más, es muy difícil valorar la posición porque son cuatro damas las que quedan todavía sobre el tablero. Y en tal caso las negras tienen dos peones a cambio de la pieza. Así que esto es muy complicado de valorar. En cambio tras Dama por f1, pérdida de tiempo. Fíjense que saca la dama de juego. Alequín no va a perdonar y gracias al tema de la clavada va a acabar con esta partida. Dama B4 jaque. Dama B5 cubriéndose. Dama D8 jaque. Fíjense que el caballo y el alfil están clavados. No se puede hacer nada contra ese jaque más que mover el rey. Rey A6. Dama E3. Y aquí Gregoriev decide abandonar porque el mate es inevitable en dos movimientos. Fíjense que lo único que se puede hacer es entregar las dos damas negras. Por ejemplo, Dama A4. Dama C A4. Dama A por A4. Dama por A4. Y Dama por A4 jaque mate. Gracias a que el caballito en C6 está clavado. Así que, ¿qué tal amigos? ¿Qué les pareció esta partida increíble con cinco damas en un momento sobre el tablero? Simplemente fantástico. Realmente no la conocía, pero me parece una partida espectacular. Así que en el canal ya tenemos la partida de las cuatro damas, de las cinco damas. Vamos a ver si existe una de seis damas. Si les gustó el video, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!